Un llamado respetuoso al presidente para que la deje a usted crecer en estas campañas y que se mantenga al margen el presidente. Y si alguno también le… pues ¿quién le va a decir al presidente, oiga, se puede mantener? Déjenos trabajar. A ver, yo creo que… fíjense, está esta idea, ¿no?, de que… porque la dicen muchos columnistas, ¿no?, de que yo no tengo personalidad, que a mí me dice Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, todo lo que tengo que hacer. Transformación pacífica del país. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva vida de información más. Bienvenidos a su canal Pregoneros 4T. Si la información les gusta, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like y compartan, compartan la información. Estamos unas cuantas horas ya del inicio oficial de las campañas en nuestro país. La doctora Claudia Sheinbaum, el día de hoy se anticipa a Xochitl Galvez, la candidata del PREN, y presenta pues a este trabuco, a este equipo de campaña que la va a acompañar, mis estimados proneros, desde el día de mañana, cuando arranque desde el Zócalo de la Ciudad de México a las 4 de la tarde. Vean nada más, mis estimados proneros, en su equipo, Mario Delgado, Citlaly Hernández, Adán Augusto, López Hernández, Tatiana Cloutier, hasta Marcelo Ebrard se dejó de todos los chismes, de todo este arhuende que estuvo armando y ya se pone a trabajar con la doctora Claudia Sheinbaum, al igual que Ricardo Monreal. Fernández Noroña, Olivia, Salomón Manuel Velasco, César Llanes, Paulina Silva y más. Este es el equipo de la doctora Claudia Sheinbaum, que así respondió a este reportero que la cuestionó el día de hoy en la conferencia, luego de dar a conocer su equipo para esta campaña que empieza ya en unas cuantas horas. Vamos a escucharlo porque este periodista intentó increparla diciéndole que si le va a llevar, le va a decir al presidente Andrés Manuel López Obrador que ya le deje foco, que ya la deje hacer campaña solita. Vamos a escucharlo porque así le cerró el hocico a este periodista. Perdón, no estaba en la generalista, disculpe. ¿Habrá algún llamado al presidente respetuosamente para que... Gracias. ¿Habrá algún llamado respetuoso al presidente para que la deje a usted crecer en estas campañas y que se mantenga al margen el presidente? Y si alguno también le... Pues quién le va a decir al presidente, oiga, se puede mantener, déjenos trabajar. A ver, yo creo que... Fíjense, está esta idea, ¿no?, de que... Porque la dicen muchos columnistas, ¿no?, de que yo no tengo personalidad, que a mí me dice Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, todo lo que tengo que hacer, que cuando llegue a la presidencia me va a estar llamando todos los días por teléfono. Y siempre digo, bueno, seguramente en mi tesis de licenciatura de física estaba atrás el presidente López Obrador dictándome las fórmulas, o en la tesis de maestría dictándome... O en la tesis de doctorado, o en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, o en la alcaldía de Tlalpan. Yo estoy muy segura de mí misma. Y claro que tenemos un enorme orgullo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y él ha hecho un excelente trabajo. Por cierto, lo felicitamos porque hoy está inaugurando el tramo 5 del Tren Maya, una hazaña que se ha logrado de este tren en tan poco tiempo, y que está feliz el sureste de México y el pueblo de México de tener una obra tan importante. Entonces, el presidente va a ser respetuoso de la ley electoral, eso lo sabemos, conoce muy bien las leyes electorales, y nos va a corresponder la campaña, y él pues a ser presidente de la República, porque es presidente de la República. Cumplemos con la cuenta. Ahí lo tienen mis estimados amigas y amigos perdoneros, así la cátedra que dio la doctora Claudia Sheinbaum. Y ahí está el equipo, mis estimados perdoneros de la doctora, y vean, hasta Marcelo Ebrard se quiso lucir, y el día de hoy señaló todas estas motivaciones de la DEA sobre estas investigaciones contra Andrés Manuel López Obrador. Esto fue lo que dijo al lado de Fernández Noroña y también de Ricardo Monreal. Vamos a escucharlo, mis estimados perdoneros, porque así se unieron para defender al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Tiene que ver con el tiempo? ¿Es para incidir en el proceso electoral? ¿No puede haber otra respuesta? Dijo el excanciller, ahora integrante del equipo de la doctora Claudia Sheinbaum, acerca de todo este tema, de estos reportajes e investigaciones del New York Times, y a esto que no ha llegado en absolutamente nada, pues la DEA queriéndose meter en las elecciones en nuestro país. Y por otro lado, sobre el tema de asuntos internacionales, pueden participar Ricardo, Marcelo y Gerardo. Marcelo y Gerardo. Bueno, yo diría, en primer lugar, que tenemos que tener claro, y lo puse en un Twitter hace poco, que la filtración de los documentos de informantes a la DEA, tenemos que ver cuál es primero la motivación que tiene. Se da en un momento de proceso electoral en México. Llama la atención que sean documentos, o que se haga referencia a documentos de hace muchísimos años, que el propio gobierno de los Estados Unidos, Departamento de Justicia, desechó, por considerar que no tenían sustento, que no tenían fundamento. Esto se ratificó incluso por la Casa Blanca hace muy poco, como ustedes saben. Entonces, la motivación de esto tiene que ver en primer término con el tiempo. Se dice que la política es tiempo. Y es para incidir en el proceso electoral. No puede haber otra respuesta. Segundo, ¿por qué la enemistad de esta agencia en particular con el presidente López Obrador y el gobierno de la Cuarta Transformación? ¿Por qué? Además del objetivo político que ya describí hace un momento. Electoral, incidir en las elecciones o tener injerencia en las elecciones en México o facilitar una opción contraria al gobierno en las elecciones de México. Además de eso, ¿cuál es la motivación? Bueno, en 2020, después de lo que fue la captura del General Cienfuegos y que México exigió que se presentaran las pruebas que fundamentaban esa detención, pruebas que se enviaron a México y se publicaron y que resultaron carecer de fundamento, Estados Unidos regresó a México y dio por terminada aquella acción promovida por la DEA, recordarán ustedes. Una vez que esto ocurrió, se promovió una reforma de ley. ¿Qué estableció esa reforma de ley? Bueno, hay un antes y hay un después de esa ley. Antes fue la Iniciativa Mérida, 2008, sexenio del expresidente Calderón, en el cual se le dio permiso a la DEA prácticamente de dirigir operaciones en México directas. No tenían que pedir autorización casi de nada. Yo diría que vivían un régimen de excepción, en términos jurídicos. Entonces, el presidente López Obrador promovió, y bueno, seguramente el senador Morreal ahora lo va a mencionar, y también el entonces diputado, y ahora también integrante, todavía diputado, ¿verdad? Perdón, todavía diputado. Noroña, Fernández Noroña, ahora lo van a comentar seguramente, promovió al presidente una iniciativa para adicionar la Ley de Seguridad de México con una serie de alineamientos, obligaciones, límites a los agentes extranjeros en nuestro territorio. Es la primera pieza explícita, legal, que yo conozca sobre agentes extranjeros, que no es solo la DEA. Cualquier agente extranjero. Se establecen como, por ejemplo, que no tienen inmunidad, se establecen cuáles son sus obligaciones, se establece el imperativo de que tienen que informar mensualmente a quién ven y qué hacen en nuestro territorio, se establece que desde luego están sujetos a todas las limitaciones de nuestra legislación. Causó mucho revuelo, mucho debate esto en aquel entonces, 2020, diciembre de 2020, fue publicado, porque la DEA jamás ha aceptado estar sujeta a semejantes restricciones. Casi ningún país del mundo lo tiene. No solo eso, en el 21 se emitieron los lineamientos que regulan la relación de los servidores públicos mexicanos, sean municipales, estatales o federales, con la DEA, y con cualquier agente extranjero en nuestro territorio. Por ejemplo, un servidor público en México no tenía obligación de informar a ninguna instancia en México de sus reuniones, sea con la CIA, la DEA o quien sea, o la agencia rusa o quien sea. Hoy es una obligación legal. Si no, te pueden sancionar. Se tiene que informar cada mes, pues, por parte de los servidores públicos de cualquier relación que tengan. Concluyo. Entonces, el propósito es electoral. Porque si fueron hechos, que se refieren hace tantos años, que su gobierno dice, no tienen fundamentos, ¿por qué aparecen ahora? En pleno proceso electoral mexicano. Pues, evidentemente, porque quieren influir en la elección. No puede haber otra explicación. No la hay. La propia Casa Blanca dice, no hay fundamento en esto. Entonces, propósito político. Objetivo de esto, influir en la elección. Deteriorar al gobierno de la Cuarta Transformación. Crearle cuestionamientos al presidente en turno, al presidente López Obrador. ¿Por qué? Por el objetivo político. Y porque tienen una cuenta por cobrar. Nunca en la historia de la DEA habían regresado y habían hecho el ridículo que hicieron con lo que pasó con el General Sin Fuegos. Jamás. Simplemente, revísenlo ustedes. Y se les demostró que estaban actuando por encima de cualquier consideración legal o fundamento. Es decir, estaban actuando con un principio de extraterritorialidad, casi, si se me permite, aunque fue en territorio de Estados Unidos. Porque decíamos, en México, con los elementos de prueba que presentaron, ni siquiera un juez habría permitido una orden de aprehensión. Ok. Entonces, eso es una. Y la otra es la legislación que acabo de referir, que ya van a explicar el diputado y el senador, porque ellos fueron protagonistas de ello, que es la única legislación, o una de las piezas de legislación más importantes del mundo, que restringe y limita las operaciones de la DEA y de otras agencias. Eso sería por mi parte. Muchas gracias. Bueno, prácticamente agotó la explicación Marcelo Ebrard. Les podría agregar simplemente que en el Senado de la República, que es el órgano responsable de analizar la política exterior, la política internacional. Nosotros vemos un intento orquestado muy claro de la oposición nacional en coordinación con entes internacionales de demeritar al gobierno mexicano y particularmente al presidente de México. Y esto lo vimos desde 2020, en efecto, fecha en la que se promulgó modificaciones a la Ley de Seguridad Nacional. Fue muy discutida. Nosotros fuimos cámara de origen. Podría decirles que hubo muchas presiones. Sin embargo, la mayoría nos sostuvimos en no permitir la aplicación extraterritorial de normas jurídicas de Estados Unidos ni respetar funciones que les otorga la ley de aquel país a las distintas agencias, no sólo la DEA. Hablo de todas, la CIA, el FBI, todas las agencias por vez primera tienen que rendir cuentas en nuestro país. cualquier servidor público, gobernador, diputado, senador que se reúna con estos entes tiene que informarle al gobierno. Y ellos, para su introducción, tienen que informarle al gobierno entrar a nuestro país sin armas. Esto, obviamente, fue una ofensa desde nuestro punto de vista injustificada para algunos de ellos. Y en cualquier momento ven la oportunidad para lastimar al presidente de la República sobre verdaderas frivolidades, falsedades, calumnias y mentiras que el pueblo de México con su madurez no cree y no acepta. Nosotros, por indicaciones de la doctora Claudia Sheinbaum, vamos a cerrar filas con el presidente de la República. No sólo porque ha sido el mejor presidente de la etapa contemporánea, sino que es el principal activo del movimiento social que él encabezó y que él contribuyó a su fundación. Y hoy que estamos todos juntos, todos los que participamos en la contienda, venimos a integrarnos al equipo de la doctora Claudia Sheinbaum con alegría, con convicción, con la seguridad de que se va a profundizar el proceso de transformación que vive México. No serán los últimos ataques, nosotros no lo vemos así. La cantidad millonaria utilizada en bots, utilizada en propaganda, utilizada en fake news y en deep news, deep fakes va a continuar y estamos preparados para resistir y ganar el futuro de México. Por eso nos alegra mucho la invitación de la doctora Claudia Sheinbaum y como ciudadano de la Ciudad de México nos ha pedido también ahora en la invitación que estamos haciendo para mañana como vecino de esta ciudad pedirles una disculpa a todos los habitantes por el acto de mañana porque va a ser una movilización que quizás interrumpa algunas vías y genere molestias a gente que quizás ni simpatiza con nosotros. Les pedimos previamente su comprensión, una disculpa y su tolerancia. Muchas gracias. Dicen, buenas tardes, dicen los abogados, usan un término cuando una acusación es notoriamente frívola y la acusación en contra del compañero presidente de nuestro movimiento no tiene pies ni cabeza. El martes en el INE, bueno, hay un ataque de inteligencia artificial, 200 millones de mensajes, 56% salidos de España y de Argentina porque hay oferta en Argentina por la crisis económica que traen, ya lo publicó Milenio, tres por uno, los mensajes y además con un millón de cuentas con los mismos errores narco-presidente, narco-predidente, Xochitl, no saben escribir el nombre de la candidata, lo ponen sin té o le ponen la té antes o después, es un desastre. Acreditada esa ofensiva y no hay legislación para el tema de la inteligencia artificial, pero sí para que no haya inversión del extranjero en campañas internas. Yo sostengo, lo dije en el INE, que Berta Xochitl Galvez Ruiz ya arrebasó el tope de campaña y todavía no empieza la campaña porque hay millones de dólares en esta campaña de lodo de denuesto que además va sobre donde más fuerza tiene nuestro movimiento, la honorabilidad del compañero presidente. Yo les recuerdo que están hablando del proceso de 2006, si Felipe el sagrado corazón de Jesús Calderón no josa quería destrozar al compañero presidente, si hubiera habido evidencias de financiamiento del narco lo hubiera hecho pedazos desde entonces. Es una acusación que no se sostiene, que no tiene pruebas, que no tiene elementos, es una acusación canalla y ya el INE el martes determinó que va a ser una investigación en el área de fiscalización darle seguimiento a la inversión millonaria que se ha hecho en esta campaña. Entonces, esa parte está atendida como se comentó ayer en el Senado y en la Cámara de Diputados dimos este debate y cierro. La derecha con mucha desvergüenza simplemente repite notas periodísticas que no tienen absolutamente ninguna prueba de investigaciones erradas que el propio gobierno de Estados Unidos ya determinó que no hay ningún elemento. Es la quinta semana de ofensiva y yo creo que así se la van a llevar hasta el final de la campaña pero el 2 de junio el pueblo de México los pondrá en su lugar y hará que la patria la encabece nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo. Tengan para que aprendan. Gracias. Nada más. Presidente, solo preguntarle si no se ha bajado ningún candidato a partir de lo de Maravatío, Michoacán. No, no tenemos ningún candidato que se haya bajado por tema de seguridad. Tenemos ya candidatos en los 300 distritos federales. Estamos sacando ya todo lo municipal. Ayer salió Guanajuato. Pues ya lo tienen mis estimados pregoneros hasta aquí esta videoinformación que les traigo por el momento. Más adelante más información y más videos. Si la información les gustó ayúdanos con esa manita arriba con ese poderosísimo like y compartan compartan la información. Nos vemos en el siguiente video que sigan pasando un excelente excelente día.